El escenario que se va a utilizar mañana para dar el grito de un nuevo año 2013. Al final de esos espectaculares hay un asta, ahí es donde sube la esfera. Ahorita casi no hay mucha gente, pero mañana después de las 8 o 10 de la mañana en este lugar no cambia un alma más. Esto es Times Square, 30 de diciembre del 2012. Gracias señor Jesús por darme tiene una vez más y agradezco el hogar.